¿Qué es Binyu Games? Realizamos páginas web, plataformas web, desarrollamos videojuegos culturales, videojuegos educativos, videojuegos de entretenimiento, todo lo que a contenido multimedia respecta. Fuimos ganadores del premio a la innovación en Bolívar del 2016. Fuimos seleccionados también en la convocatoria Open Future para el espacio de crowdworking. Ganamos también la participación en Mixur. Estuvimos presentes también en Colombia 4.0 en el Business Day. También fuimos parte del Laboratorio de Emprendimiento del Ministerio de Cultura C3+.D. Avanzamos a la etapa de puesta en marcha. Y hoy en día, gracias al ViveLab, ya que fue la casa que nos acogió, empezamos como un grupo de cuatro jóvenes pequeños con una idea grande, una idea soñadora. Y hoy en día, gracias a Dios, estamos donde estamos. Con nuestro grupo de trabajo, varios equipos. Y pues, estamos aún en ViveLab y esperamos seguir avanzando aquí, ya que nos ofrecen el espacio, los equipos, unos muy buenos equipos, buenas tecnologías. Tenemos todo a disposición de nosotros y es una ayuda muy, muy, muy grande, la cual agradecemos inmensamente a ViveLab Cartagena por esta oportunidad de ayudar a nosotros los emprendedores. Algunas personas sueñan con hacer grandes cosas y otras despiertan y las hacen. ¿Qué esperas? ViveLab es una gran oportunidad para empezar a desarrollar tu idea de emprendimiento.